El libro de Proverbios Llegamos el versículo 9, el versículo 10 y tal vez logremos llegar hasta el 11, yo espero que sí Y les comentaba aquí a mis hermanos como Dios habla puntualmente a través de su palabra Como ningún tema que vemos en la Biblia, todo lo que antes fue escrito, fue escrito para darnos ejemplo a ti y a mí Y aplica al tiempo que estamos viviendo actualmente tú y yo Y a lo largo del libro de Proverbios hemos estado viendo muchos comparativos entre lo que pasa con un impío Con alguien apartado del Señor, con alguien malvado y lo que pasa también con alguien justo, con alguien recto Entonces hemos visto distintas palabras para describir a un grupo o al otro como el justo o los de recto proceder o los hijos de Dios Todos estos estamos hablando de hijos de Dios, temerosos de Dios para quienes fueron escritos los proverbios Acuérdense que la raíz de la sabiduría que encontramos en Proverbios desde el capítulo 1 es el temor de Jehová Los que tenemos ese temor de Jehová de oye yo sé que lo que Dios dice es mejor que mi opinión Ok, somos los que también buscamos de Dios, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador Y los que queremos ver ese cambio en nuestras vidas, queremos poner en práctica lo que estamos aprendiendo Amén Pero por el otro lado siempre hay un contraste, siempre está lo que el mundo ofrece, lo que la corriente de este mundo ofrece Y eso obviamente se opone a lo que Dios manda Ahora ustedes y yo tenemos que tener cuidado especialmente con temas como el que vamos a ver el día de hoy Porque todo lo que vamos a ver el día de hoy es separados de Dios Recuerden que ustedes y yo si no crucificamos la carne vamos a operar de acuerdo a los deseos de la carne Estamos de acuerdo, cuáles son los deseos de la carne, los podemos checar en Gálatas capítulo 5 versículo 19 Ahí si guste apúntenos y vienen ahí las obras de la carne Fornicaciones, lascivias, iras, contiendas, maledicencias, disensiones Todas estas cosas son deseos de la carne que se oponen al fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas Ahora, hoy vamos a ver una lista de tres contrastes, tres distintas vertientes De tres elecciones diferentes que podemos hacer en cuanto a tres temas diferentes Y vamos a ver las consecuencias de una y otra cosa Si bien estamos hablando de contrastes que tienen que ver total y absolutamente con cómo nos va a ir en nuestra vida Tienen que ver con cómo es que ustedes y yo vamos a poder operar de manera correcta a la luz de la palabra de Dios Estos contrastes también van a dar a notar qué tanto enciende tu vida y qué tanto no Qué tanto eres luz en medio de las tinieblas y qué tanto no Y yo les suplico que me ayuden y me acompañen a Proverbios capítulo 13, versículo 9 Y vamos a empezar por leer nuestro texto base ¿Ya lo tienen? Proverbios capítulo 13, versículo 9 dice La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos El versículo 10 dice Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas los avisados Con los avisados está la sabiduría Versículo 11 Las riquezas de vanidad disminuirán Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta Vamos a ver entonces estos tres contrastes En el versículo 9 vemos el contraste entre la luz de los justos que se va a alegrar Y la lámpara de los impíos que se va a apagar Vamos a empezar con esa por favor Entonces este contraste entre la luz de los justos con la lámpara de limpio De entrada es de llamar la atención que el limpio también tiene su lamparita También tiene aquello que le trae gozo También tiene aquello que busca que lo haga brillar ¿Cuál es la diferencia entonces entre la lámpara de uno y la lámpara del otro? Cuando se menciona o hablamos de la lámpara o de la luz Tiene que ver también con el gozo Con qué es lo que nos provoca gozo Y tiene que ver con qué es lo que damos a notar O qué es lo que reflejamos Cuando estamos hablando de un creyente Veamos lo que nos dice la palabra de Dios En base a cómo debiéramos ser en cuanto a la luz Los creyentes Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5 Versículo 14 y 16 Mateo capítulo 5 Si ustedes ya lo han leído Nos habla de que nosotros somos la luz del mundo Mateo capítulo 5 versículo 14 Los espero para que por favor lo leamos juntos Ya están Ok dice Vosotros sois que La luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en casa Me voy a seguir al 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos La luz de un hijo de Dios Consiste en reflejar a Jesús Aquí nos dice una manera de hacer lo que es Con nuestras buenas obras ¿Para qué? Para que la gente glorifique a Dios Ahora algo hermoso De que tú y yo seamos la luz del mundo Es que se suma Cuando tú enciendes Es fácil que enciendas a otros Y cuando otros empiezan a encender Es fácil que se encienda más O se encienda un grupo Y cuando los cristianos empezamos a hacer Lo que nos toca hacer Entonces brillamos y somos la luz del mundo No dice Pues eres un fosforito ahí en tu casa Tristemente Tenemos el dicho mexicano Que bien describe A gente que es Candil de la calle Oscuridad en su casa Algo así dice Reza el proverbio popular ¿A qué se refiere esto? Gente que afuera parece ser luz Y en casa apagan En casa son oscuridad Candil de la calle Oscuridad en su casa No así es un hijo de Dios Que es la luz del mundo La diferencia hermanos Entre la luz que emite un creyente Y que se puede sumar Y que es para la gloria de Dios Con la lámpara de un impío Es que la lámpara de un impío No va a ayudar absolutamente A nadie En Job capítulo 18 Versículos 5 y 6 Te lo leo Viene como ellos tienen Su propia lámpara Dice Ciertamente la luz De los impíos Será apagada Y no resplandecerá La centella de su fuego La luz se oscurecerá En su tienda Y se apagará Sobre él Su lámpara ¿Qué es lo que apaga Nuestra luz? ¿O qué es lo que apaga la luz? La respuesta es el pecado Y el pecado es tan grave Es tan delicado Que incluso en un creyente El pecado llega a opacar Su luz Llega a opacar El poder reflejar Genuinamente a Jesús Entonces cuando tú y yo Permitimos pecado En nuestra vida Entonces ¿Qué crees? Que tal vez no estamos Brillando tanto No estamos tan encendidos No estamos prendiendo Como deberíamos de estar No estamos alumbrando a otros Y la Biblia nos dice Hace alumbre nuestra luz Empezando por quienes Por los que están en casa Hermanos, varones Si no eres capaz de encender Empezando por tu casa No pretendas salir a encender al mundo Voy a hacer de testimonio En mi trabajo Empieza con tu esposa Te lo suplico Voy a hacer de testimonio Para los del fútbol Empieza con tu casa Empieza con tus hijos Y te lo digo Y me lo digo a mí también ¿Por qué? Porque a veces varones Cristianos Nos es bien fácil Sonreír con los demás Atender a los demás Y desatender a nuestra mujer Desatender nuestra casa Se empieza Y aquí dice la palabra Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que dan vuestras buenas obras Ok Pero dice Si no sobre el candelero Se pone la luz Y alumbra a todos Los que están en casa Se empieza por la casa Y de ahí está Esta casa De ahí está La comunidad en Cristo La familia de la fe El cuerpo de Cristo Pero tú y yo Si queremos encender Necesitamos empezar por la casa No podemos pretender Encender Separados de la casa Y después entonces Decir que somos luz ¿Vamos bien hasta ahí? Ok Ahora ¿Por qué esta diferencia Entre la luz de un creyente Y la luz de un incrédulo? La luz de un incrédulo Tiene que ver Con lo que le genera gozo Con lo que piensa Que le da alegría Y simple y sencillamente Esa luz se va a ir apagando Y se va a convertir En oscuridad No solo en oscuridad En oscuridad eterna Eso que Aquello que les alumbra Aquella lucecilla Que piensan que tienen Se va a apagar Y se convierte en oscuridad Eterna Incluso mientras Los medio alumbra No ayuda a nadie Esa luz Y Te decía Se convierte en oscuridad Eterna La luz que puede tener O la lámpara Que puede tener Un incrédulo No sirve Para ayudar Absolutamente a nadie Aquí vimos ¿Sabes qué? Que tu luz Alumbre a todos Los que están en casa Y así glorifique La gente a Dios Amén No es Lo que pasa En el mundo Al contrario En el mundo Lo que se ofrece Es que ¿Sabes qué? Tú haz lo que tú quieras Busca tu paz Busca tu caminito Total Todos los caminos Llevan a Dios ¿Has oído eso? Eso es una tarugada En el amor del Señor Nada que ver No es cierto Ay pues tú busca Lo que sea Total Todos los caminos Llevan a Dios Una vez alguien Me dijo eso Y me dijo Pues es que O sea tú puedes Buscar a Dios De la manera que quieras Por eso no importa La religión Y todo Porque cualquiera Te lleva a Dios Y yo Ah pues le voy a rezar Al osito bimbo Ay bueno Si todo me lleva a Dios Es igual ¿no? Y yo nada más Oye no No es cierto No todos los caminos Llevan a Roma Antes sí Y mucho menos Todos los caminos Llevan a Dios Hay caminos Que pervierten Al hombre Y su fin Es camino de muerte Tú y yo Tenemos que alumbrar De acuerdo a lo que Dios dice Haciendo lo que Dios dice Quiero alumbrar Hago lo que Dios dice No lo que yo creo Y a lo largo del tema Vamos a ver el peligro De que el hombre Se vaya Sobre su opinión En lugar de Sobre lo que dice La palabra de Dios Ahí tenemos Una advertencia Bien fuerte Y hermanos A ustedes y yo Nos gira el cerebro De vez en cuando ¿Qué no? Dices pues de vez en cuando No estoy tan bruto De repente me cae Que si le echo cerebro Pero A veces nada más Para nuestra Condenación ¿Por qué? Porque en el momento Que tú y yo Nos pretendemos Sentir más inteligentes Que Dios En ese momento Cometemos un error Dramáticamente enorme Y si lo pongo así Y si lo pongo así Nadie va a decir Ay si es cierto Yo hago eso de continuo O sea si te digo Oye que tanto Contiendes contra Dios ¿Te crees más inteligente Que Dios? Dudo que alguien diga Pues sí La verdad que sí Pues no Pero cuál es el problema Que nuestras acciones A veces dan a notar Que sí Que a veces sí Pensamos que somos Más inteligentes que Dios Te pongo un ejemplo Muy sencillo ¿Cuántas veces No nos han dicho Perdona? Y a veces contestamos Es que no puedo ¿Cómo que no puedes? Pues si tú decides Perdonar o no No es que No Mira estoy intentando No se me dio O sea Y no queremos Ahora ¿Qué es eso? Que no quiero No se me antoja Perdonar Porque perdonar Por ejemplo Es una decisión Perdonar no es un sentimiento No es así de Ay Amanecí con unas ganas enormes De perdonarte No Decido perdonarte De querer ¿Qué quiero? Quiero arrancarte la cabeza Pero decido Perdonarte Los matrimonios Saben esto Tú amas a tu mujer Tú amas a tu esposo Pero a veces Le quieres arrancar la cabeza ¿Qué tienes que hacer? Perdonarlo Oye Pero siento perdonarlo De repente Así se me quitó Todo el enojo Y siento perdón No Decido perdonarte Decido amarte Actúo conforme A lo que Dios dice Y en su misericordia Después ya siento perdonarte En su misericordia Después ya siento Otra vez el amor Cuando le hago caso A lo que dice La santa palabra de Dios Pero no puedo pretender Ser más inteligente Que Dios Y familia Hacemos eso de continuo Ahora continuemos Con esto De la luz En Job 21 17 Te lo leo Dice Oh cuantas veces La lámpara De los impíos Es apagada Y viene sobre ellos Su quebranto Y Dios En su ira Les reparte dolores Cuando alguien Pretende brillar Separado de Dios Que cree sorpresa No se puede No es algo sustentable Ese aceitito De su lamparita Llega al punto En el que se acaba Y no es algo Que pueda prosperar Es algo que Eternamente Lo único que genera Es oscuridad Porque separados De Dios Que dice la palabra Nada podemos hacer Nada Entonces Que tengo que hacer Pues entrada A pegarme a la fuente De luz Quiero ser luz Pues me pego A la fuente de luz ¿Quién es la luz? Jesús es el camino La verdad y la vida También Jesús Es la luz Su palabra La palabra de Dios Es la luz Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo que dice La santa palabra de Dios No hacer lo que dice Mi santa voluntad Entonces aseguremos De que nuestra lámpara Esté encendida Con las cosas de Dios Reflejando a Dios Si pretendo encender De cualquier otra manera No va a ser sustentable Y nuestro pasaje base De nuevo te lo leo Proverbios 13 9 dice La luz de los justos Se alegrará ¿Por qué? Porque va a ser prosperada Cuando un justo Está haciendo lo que Dios Dice Dos cosas pasan Una Si está en un proceso Genuino En el proceso Que está todo hijo De Dios De santificación Significa que ya no Pecas para nada De la noche a la mañana No Significa que con el favor De Dios Mañana vamos a pecar Menos que hoy Y hoy menos que ayer Entonces todo lo que Vayamos eliminando De pecado nuestra vida Vamos a ir encendiendo Encendiendo Cada vez más Cada vez más Entonces de esa manera Voy encendiendo Me voy alegrando ¿Por qué? Porque sé que va a llegar El día Donde Jesús va a regresar Por mí Donde nos va A terminar De limpiar Donde este cuerpo Pecaminoso se va Y entonces Si ya no vamos a pecar Pero mientras A seguir a Jesús Viviendo en el Espíritu Y crucificando la carne Amén Ok Ahora vamos a ver El siguiente compartido Ya vimos este compartido Entre la luz De los justos Entre la luz De los justos Y La lámpara De los impíos ¿Quedó clara esta comparativa? Lámpara de los impíos Se apaga No comparte esa luz Con nadie Está destinada A apagarse Y producir Oscuridad eterna La lámpara De los justos O la luz De los justos Está diseñada Para ser la luz Del mundo Porque se contagia Porque tú y yo Vamos encendiendo Porque todo lo que Reflejemos a Jesús Va a valer la pena Y es digno De ser imitado Y entonces Somos la luz del mundo ¿Cómo lo doy a notar? Muéstrame tu fe Sin tus obras Yo te voy a mostrar mi fe Por mis obras Le creo a Jesús Lo estoy siguiendo ¿Cómo se nota? Porque actúo De acuerdo a lo que Él dice No de acuerdo a lo que Yo quiero No de acuerdo a lo que Yo pienso De acuerdo a lo que Dios dice Porque me rehúso A volver a tratar O a pretender Ser más inteligente Que Dios ¿Cuándo hacemos eso? Cuando hacemos Nuestra voluntad Y no la de Dios Te daba el ejemplo Del perdón ¿Cuántos ejemplos De eso quieres? Empecemos Ya estábamos Con los matrimonios Mira No vamos a pedir Que nadie levante la mano Porque no se trata Que vengamos a balconearnos Yo te prometo Que hay más de un matrimonio aquí O más de un varón aquí casado Que en la semana Tuvo un conflicto Con su esposa Y no soy profeta Te prometo Que hay más de uno Te lo firmo Que en la semana La fricción Y ya Te friccionaste Con tu esposo ¿Qué dice la palabra de Dios? Trátala Como a vaso más frágil El problema está Que a veces No le creemos Trátala como a vaso Más frágil Dices ¿Frágil? Hermano Si ella me pega a mí Usted no la conoce Hace crossfit Hermano Me gana Familia No podemos pretender Ser más inteligentes Que Dios Trátala Como a vaso más frágil Trátala mejor Y vas a ver Si no mejora tu matrimonio Porque no podemos Pretender ser más inteligentes Que Dios Hay un par de damas Que nos acompañan El día de hoy No podemos Pretender ser más inteligente Que Dios Respétalo Hónralo Como a cabeza del hogar Dices ¿De veras? Sí Pero uno no puede decidir Ni a dónde comer Hermano ¿Y usted quiere que sea cabeza? No, yo no La santa palabra de Dios Establece al hombre Como cabeza De la mujer Si no soltamos eso O queremos ser más inteligentes Que Dios No hermano Es que de veras A mí me gira mejor El cerebrito Para tomar las decisiones Y él Que trabaje Se ve bien No, no, no Hay que hacerle caso A lo que Dios dice Y entonces Pescamos bendición Ahora ¿Por qué les insisto en esto? Porque el segundo comparativo Que vamos a ver Lo vemos En el versículo 10 Dice Ciertamente que La soberbia Concebirá contienda Estoy en Proverbios Capítulo 13 Versículo 10 Ciertamente La soberbia ¿Qué dice? Concebirá que Contienda Más Con los avisados Está que La sabiduría Quedamos que El principio De la sabiduría Es El temor de Jehová Ok Sígueme con cuidado Si tú y yo Queremos hacer uso De sabiduría ¿Qué tenemos que hacer? Tener temor de Dios ¿Cómo demuestro Que tengo temor de Dios? Lo acaban de decir Pues hago lo que dice La palabra de Dios ¿Qué hago si me falta? En Santiago dice Si alguno tiene falta De sabiduría Pídesela a Dios El cual da todos Abundantemente Y sin reproche ¿Cuál es el problema Que tenemos a veces? Que justo nuestra carne Contiende con el hecho De ser educados De ser instruidos Entonces Dios Nos está instruyendo A través de su palabra Pero tendemos A pelearnos con eso Ahora ¿Quién es el que más No solo se va a pelear Con eso Sino va a generar Contienda Literalmente El soberbio El soberbio Es aquel Que no se le puede Decir algo Que no te va a recibir Ningún tipo de consejo Porque se siente Más inteligente Que Dios Siente que Él ya tiene La respuesta A las preguntas Por ende Es alguien Que no recibe Consejo Es alguien A quien no puedes Instruir Y es alguien Que necesariamente Genera contienda ¿Por qué? Porque cree que Es más inteligente Que todos Y hermanos Ustedes y yo Antes de que estés Pensando en toda tu lista De si yo conozco Al hermano tal Es un soberbio Y no fulanita Un soberbio Y no fulanita No Te estoy hablando A ti hermano Me estoy hablando A mí Si estamos hablando De soberbia Todos 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 Tenemos de esa En nuestra carne Si no nos cuidamos Eso va a salir Y va a salir Más rápido Que pronto Y tú y yo Tenemos que tener Muchísimo cuidado De no actuar De esta manera ¿Por qué? Vamos a ver Lo que produce El soberbio De entrada Te decía Ni pide Ni recibe Consejos Se siente mejor Y así denota Precisamente Su falta De sabiduría ¿Por qué? Alguien con sabiduría Se deja instruir Acompáñame A Proverbios Capítulo 28 Versículo 25 Por favor Vamos a comprobar esto Proverbios Capítulo 28 Versículo 25 Proverbios 28 25 ¿Ya lo tienen? Dice El altivo de ánimo ¿Qué dice? Suscita contiendas Más el que confía en Jehová Prosperará ¿Quién es un altivo de ánimo? Alguien precisamente altanero Alguien altivo Alguien que se sube a sí mismo Es alguien que se sube Peldaño solito Que dice No, es que yo estoy acá Y el resto del planeta está acá ¿Esos? ¿Qué es lo que generan? Generan contiendas Necesariamente Necesariamente Cuando los impíos son levantados Esconde el hombre Dice Proverbios 28 28 Más cuando perecen Los justos se multiplican Entonces Eso dice el 28 Y el 25 El altivo de ánimo Suscita contiendas Vemos múltiples ejemplos Y vamos a ver más De cómo los soberbios Provocan Generan Contienda Esta palabra por definición Es pelea Y aquí es donde nos empezamos A incomodar tú y yo ¿Cuándo fue tu última pelea? Con tu esposa Con tus hijos Con alguien del trabajo ¿Cuánto tiene? ¿Años? ¿Meses? ¿Días? ¿Horas? ¿Minutos? ¿Está pasando en tu mente En este momento? Así ¿Cuánto tiene? ¿Familia? Muchas Muchas Si no es que La mayoría De estas contiendas Tienen que ver con soberbia Tienen que ver Con que yo quiero Que se haga Lo que yo digo Con que yo me siento Agraviado Con que la gente A mí me está haciendo Y como yo me siento El ombliguito del mundo Entonces contiendo Con los demás Y se los digo Y les digo Ahí va mi lengua ¿Por qué? Porque en la semana Yo sí me peleé Y no puedo evitar Reflexionar en ello Y decir Hubo soberbia Necesariamente Hubo soberbia ¿Por qué? Porque Ah no Es que yo quiero Que se haga esto Ah no Es que me agravian Y así somos Y el que quiera Pretender que no Pues le dice Con la Biblia No conmigo No estoy queriendo Imputar mi vida En la tuya No Pero de acuerdo A la palabra Estas cosas Estas contiendas Se generan Cuando tú y yo Operamos en la carne Cuando cualquiera De nosotros Opera en la carne Ahora sí Acompáñame por favor A Gálatas capítulo 5 Versículo 19 Gálatas capítulo 5 Versículo 19 Te mencionaba hace rato Que en Gálatas capítulo 5 Vienen las obras de la carne Y el fruto del espíritu En el versículo 19 Viene cuáles son literalmente Las obras de la carne Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 Versículo 19 Por favor ¿Ya lo tienen? Dice Manifiestas son las obras De la carne De Lupita O de Pedro O de Juanito No De todos nosotros Cuando estamos en la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Ojo Enemistades Pleitos Iras ¿Y cuál es la siguiente? Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales Os amonesto Familia Ustedes y yo Es un Pleito que tenemos de continuo Con nuestra carne Y a veces le queremos Echar la culpa a Satanás ¿No? Es que Satanás Que me provocó Es que el demonio Que me hizo caer No hermanos A veces simplemente Le hicimos caso A nuestra carne Y fin ¿Satanás se aprovecha eso? Sí ¿Abro puertas Para ser afligido Por demonios Cuando hago eso? Sí Pero empecé Porque le hice caso Más caso a mí Que a Dios Empezamos estos pleitos Cuando no puedo Desistir De lo que yo creo De lo que yo quiero De lo que yo pienso Cuando no soy capaz De decir Señor No lo que yo Sino lo que tú Y eso no siempre Va a ser fácil La disciplina Al tiempo presente No es causa De gozo Dice la palabra Que te digan Ey Estás mal No se siente bonito Ni tú Ni nadie Sentimos bonito Con eso Pero el hijo De Dios El de recto Proceder Se deja persuadir Se deja persuadir Por Dios La soberbia Ciertamente Va a concebir Con quien da más Los avisados Con los avisados Está la sabiduría Te voy a decir Un par de pasajes más Santiago capítulo 4 Versículo 1 Te lo leo Dice ¿De dónde vienen De dónde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros No es de vuestras pasiones Las cuales combaten En nuestros miembros Una concupiscencia Es un deseo carnal Es algo que tú y yo Sentimos así Ay pues es que Quiero hacer esto Ok No es que Todo deseo Sea malo Todo deseo carnal Lo más seguro Es que sí O más bien Seguro sí ¿Por qué? Porque los deseos De la carne Se alinean A estas cosas Ahora bien ¿Qué te toca a ti Y a mí hacer Con la carne? ¿Qué dice la palabra Respecto de esto? La carne se Crucifica Y los demonios Se echan fuera Entonces tengo que ser Capaz de crucificar La carne De entender Que las cosas No son como yo quiero Son como Dios dice Entonces No hagáis nada Por contiendo Por vanagloria Antes bien Con humildad Dice la palabra En Filipenses 2-3 Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo Hemos oído mucho A veces históricamente De la segunda guerra mundial Oímos de la tragedia Y lo que se hizo Con los judíos Y oímos de personajes Perversos Como Hitler Y estas cosas Pero ¿Alguien sabe De dónde surgió La primera guerra mundial? Casi nadie sabe Dices Ah pues sí Esa es la segunda ¿Cuál fue la primera? El que sepa Un poquito más Pues creo que Alemania También estuvo involucrado Pero no sé bien Cómo estuvo la onda Ok Mataron a un conde Un duque Una cosa por el estilo Entonces lo matan Y el otro país Le dice Discúlpate Y el otro le dice No Discúlpate No Que te disculpes No Y de ahí Primera guerra mundial ¿Quieres así más fuerte? Eran primos Los que estaban con Discúlpate No me disculpo Eran primos Eran familia Y gracias a que No Lo que yo quiero No lo que yo quiero No lo que yo quiero Primera guerra mundial Segunda guerra mundial Empieza de la misma manera Hitler Por ser agraviado Se sentía agraviado Se sentían humillados Por lo que acababa De pasar también Con Alemania Y culpaba A los judíos Y entonces Empieza a pelearse Con todo el planeta Y también lo que yo quiero Lo que yo digo Y saben que Nosotros somos los buenos Y nosotros somos la raza aria Y los demás No te juntes con esa chusma 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 Y empieza esta tragedia ¿Por qué? Por la soberbia del hombre Por pensar que podemos hacer Las cosas mejores que Dios Ahora Seamos honestos Hermano Los tiempos que tú y yo Estamos atravesando Son tiempos donde Se ve Semana la soberbia Y lo peor es que antes Te dabas cuenta Y era condenable Ay ese hombre es un soberbio Ahorita el mundo Te invita a que lo seas El mundo te está queriendo Vender la idea de Dios Por Dios ¿Cómo Dios? Por más Dios Que diga Dios ¿Le vas a Dios de veras? ¿Todavía crees en eso? Sí Y te dicen No, no Y están todas estas Doctrinas humanistas Que te van a ti Que no Tú puedes Haz lo que tú pienses Haz lo que tengas En tu corazón Y la vibra que tú saques Es la vibra que vas a recibir Y se avientan unos mal viajes Pero durísimos ¿Por qué? Opinando Yéndole a que tú y yo Hagamos lo que nosotros queremos Ahora esto no es nuevo Está desde los tiempos De la torre de Babel Donde voy a llegar al cielo Pero por mis métodos Eso pensaba el hombre Y empezaron a construir Por soberbia Sin reconocer Que no se puede hacer nada Separados de Dios Lo primero que tú y yo Tenemos que reconocer Es que separados de Dios No somos nada hermano No somos nada Pareciera Algo Obvio De decirle a hijos de Dios Pero yo te invito A que en este día Reflexionemos Nuestro actuar No solo de tu vida En general Tu actuar de esta semana Y te contestes A ti mismo A ti misma Genuinamente Sin hubo soberbia En nuestra manera De actuar Si no decidí cosas Yéndome a mí Si no hablé cosas Yéndome a mí En lugar de hacer Lo que dice La santa palabra de Dios Filipenses 2.3 Te lo decía Dice Nada hagáis Por contienda Por pelea O por vanagloria Es decir Para exaltarse a sí mismo Antes bien Con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores A sí mismo En contraste Alguien sabio Recibe el consejo Hermanos Yo Les aplaudo Les animo Es lo que tenemos que hacer Pero les animo Cuando venimos a estudiar La santa palabra de Dios ¿Por qué? Porque está el calorón Y nos estamos rostizando todos Pero venimos a aprender de Dios ¿Por qué? Porque a veces Es más fácil Quedarse en casa Pero necesitamos Estudiar de la palabra Y a eso Vamos bien Vamos de ganas Estoy yendo A recibir consejo Que es lo siguiente Que lo reciba ¿No? Una cosa es Ya vine a que me lo den Que me den consejo Ya vine a que me digan Lo que dice La santa palabra de Dios De aquí saliendo Tú decides Si nada más Te pasaste una tardecita De café O si aprendimos algo O fuimos confrontados Por la palabra de Dios De aquí Tú y yo decidimos Si nuestra vida Va a tomar un cambio En el curso correcto De las cosas Para hacer las cosas Como Dios manda O si voy a seguir Haciendo lo que a mí Se me antoja Si me acomoda El tema Que dieron O no Este como que no Y a veces así Decimos Ahora no me convenció No pues no es de que Nosotros te convenzamos Es de que te convenza La palabra de Dios Amén Y a nosotros Pues también Ok En contraste Te decía Alguien sabio Recibe consejo Colosenses 2.18 Apúntalo por favor Y te lo leo Dice Nadie os prive De vuestro premio Afectando humildad Y culto A los ángeles Entremetiéndose En lo que no ha visto Vanamente Hinchado Por su propia mente Carnal O sea Que nadie te estorbe De recibir los privilegios Que tienes Que nadie te estorbe De ser humilde Porque ¿Qué crees? Cuando quieras ser humilde Vas a recibir ataque Y todo aquel Que quiera vivir Piadosamente Va a recibir persecución Y cuando tú llegas Al trabajo Y dices No, ¿sabes qué? Voy a ser humilde Te van a pisotear Porque El soberbio A eso se dedica A pisotear A los demás Y el humilde Se dedica A servir a los demás Aunque lo pisoteen Pero tristemente Lo que se nos enseña En el mundo Es no te dejes De que lloren En tu casa Que lloren en la suya Que lloren en la suya El que pega primero Pega dos veces Vas, qué chutas En el mundo Se nos enseña No, no Tú vele a lo que tú dices Y Dios nos dice El que quiera ser el primero Este como el que sirva Veíamos lo que decía Filipenses Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo Cuando nos Conflictuamos Con alguien Cuando nos peleamos Es porque hacemos El opuesto absoluto Es porque Le voy más A lo que yo creo Que a lo que está Pensando el otro Y tú me puedes decir Pues es que el otro Es un impiazo Sí ¿Y qué? Ama a tu prójimo Como a ti mismo No dice Ama a tu prójimo Sí, sólo sí Es creyente cristiano Y de buen testimonio No Estimando a los demás Como superiores a ti mismo Sólo sí Sólo sí Son el mejor cristiano Del universo No Estimando a los demás Como superiores A nosotros mismos No significa Que voy a caer en pecados O que voy a hacer Lo que no tenga que hacer Por humilde ¿Verdad? No Significa que Voy a dejar de contender A lo tonto Porque creo Tener la razón Tendemos mucho A hacer eso Y ustedes y yo Todos Tenemos que Ir en contra De la soberbia Entonces Vemos este claro Contraste entre La soberbia Y la sabiduría ¿Qué provoca la soberbia? Provoca contienda Que por definición Quedamos que es Pelea ¿Qué provoca La humildad Y qué provoca La sabiduría? Provoca el recibir Consejo El buscar consejo El dejarme Couchar por Dios Y eso a veces Cuesta Trabajo Porque que te digan Te equivocaste Ay cuesta Trabajo ¿Qué es lo más bonito Y lo mejor Que te puede pasar? Y ahí te veo Un tip bonito Si estás en comunión Con Dios El primero Que te lo va a decir Es Dios Y bonito Si no estás En comunión Con Dios El último Que te lo va a decir Es Dios Pero ya no tan bonito Ahorita explico A lo que me refiero Cuando tú estás En comunión Con Dios Dios te habla Te habla a través De su palabra Horas y recibes Respuesta de parte De Dios Vas a una conferencia Y te dicen Justo lo que necesitabas Escuchar Y notas la respuesta De Dios en tu vida ¿Estamos? Y entonces Dios te habló Antes de que se te hiciera Evidente El numerito Antes de que se te hiciera Evidente El pecado Dios te habla Dios te anima Dios te alienta Y te instruye Ok Cuando no haces caso A esa advertencia Te va a decir Por todos lados La gente se va a empezar A dar cuenta Te van a empezar A decir Ay no seas soberbio Ay pues es que no es siempre Como tú digas Se van a empezar A dar cuenta Y vas a recibir Ese tipo de comentarios De Pues sí Siempre se tiene que hacer Como el Señor Y cosas por el estilo Ok La gente lo va a empezar A notar Si sigues sin hacer caso Llega el punto En el que hay lecciones Que solo Dios puede dar Pero ya son A una manera diferente Ya no es solo La instrucción Ya es el castigo Ya es la paga O ya es la vara O ya es Dios Tratándote reciamente O ya es que estés cosechando Lo que provoca La soberbia Entonces No sé tú Pero yo prefiero Dejar que Dios Me jale las orejitas Yo prefiero Dejar que Dios Me hable Y aunque en el momento Igual sientes el Auch Igual y me equivoqué O más bien me equivoqué Eso va a ser mejor Que ignorar a Dios Y recibir las consecuencias De ser Soberbio Ciertamente El soberbio Concebirá contienda La soberbia Concedirá contienda Eso vimos En nuestro pasaje base De Proverbios 13 10 El altivo de ánimo Suscita contiendas Ya lo vimos también Ahora Lo siguiente Lo siguiente Que vamos a ver Es el versículo 11 Y al final Vamos a conectar Estos tres Ya vimos Versículo 9 La luz de los justos Se logrará Más se apagará La lámpara De los impíos Ya vimos Cuál debe ser La luz Que ustedes y yo Emulemos Que ustedes y yo Reflejemos Que es nuestra obligación Al ser la luz del mundo Y como La lámpara Que pueda tener Un impío Necesariamente Se va a apagar Ya vimos este contraste Entre la soberbia Que genera contiendas Y la sabiduría Que busca el consejo De parte de Dios Que lo pone Por obra Que lo pone en práctica Que es el principio De la sabiduría Y que cuando tú Actuas en sabiduría Llevamos todo este tiempo Estudiando proverbios Y viendo Estos contrastes Viendo lo que genera Una cosa Y lo que genera La otra Entonces vamos a ver Justo dentro De actuar con sabiduría Este versículo 11 Dice Las riquezas de vanidad Disminuirán Pero el que recoge Con mano laboriosa Las aumenta Vamos a desmenuzar Esto un poquito Porque cabe destacar Que no está hablando De cómo se adquirió El bien Más bien De una condición En el corazón Del que los tiene No está hablando De si algo Se consiguió En esta ocasión Hay proverbios Que hemos visto De cosas Que se adquieren De manera turbia Aquí está hablando De la condición Del corazón Del que tiene Un bien Las riquezas De vanidad Disminuirán Pero el que recoge Con mano laboriosa Las aumenta Esta palabra Vanidad Significa vaciedad E insatisfacción ¿Qué son entonces Las riquezas de vanidad? Son todo aquello Que tengo Que creo Que puede provocar Mi felicidad Que creo Que es que Nada más Que me compre Los últimos tenis O nada más Que tenga El carro De mis sueños O nada más Que me saque La lotería Y voy a ser feliz Esos serían Riquezas de vanidad Son las que Pensamos Que nos van A hacer felices De una manera Carnal Son cosas Que apelan A mis Emociones Mis sentimientos Mis deseos Carnales ¿Ok? Pero esta palabra Vanidad Es vaciedad E insatisfacción Muchos de nosotros Llegamos aquí Porque probamos De todo En la vida Y dijiste No es que si consigo Chavas Voy a ser feliz Tal vez las conseguiste Y te diste cuenta Que no eras feliz No es que si consigo Dinero voy a ser feliz Tal vez lo conseguiste Y te diste cuenta Que seguía siendo vacío Es que si consigo Tal cosa El trabajo De mis sueños Tal vez lo conseguiste Y seguiste Con un vacío Que nada puede llenar Más que Nuestro Señor Y Dios Entonces Estas riquezas De vanidad No sirven De absolutamente Nada Y aparte Se van a esfumar Se van a Se van a hacer Nada Les van a salir Alas Y van a volar Acompáñenme Por favor A Proverbios Capítulo 23 Versículo 5 Ya estamos en Proverbios Poquito más adelantito Proverbios Capítulo 23 Versículo 5 ¿Ya lo tienen? Dice Has de poner Tus ojos En la riqueza Siendo ¿Qué? Ningunas Porque se harán Alas Como alas De águila Y volarán Al cielo Entonces Eso que tenías Eso que A lo que te aferrabas Mira Una vez hablaba Con un hombre Que tuvo mucho dinero Y este hombre Perdió a su familia Se separaron Su esposa Un día Se salió De la casa Junto con sus hijos Y fue de mal A peor A peor A peor A peor Y este hombre Generó dinero La primera vez Porque se topó Con alguien Muy influyente Que le dio Un puestazo Entonces Recibía mucho dinero Y platicando Con este hombre Yo sabía Que alguna vez Tuvo un puesto Muy importante Y le preguntaba Oye ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué hiciste Para llegar ahí? Y su respuesta Me dio mucha luz En por qué Su situación Estaba como estaba Porque su respuesta Fue Es que Yo llegué De la mejor Manera posible ¿Qué pensarías Hombre Entendido Con discernimiento Si alguien te dice Llegué de la mejor Manera posible ¿Qué me dirías? ¿Mandé? Por su trabajo Por sus esfuerzos ¿Qué más diríamos? Llegué a este puesto Y lo hice De la mejor manera posible ¿Cuál sería? ¿Obedeciendo cuál? Por su sabiduría ¿Cuál más? ¿Mandé? ¿Robando? No, pues ¿qué pasó hermano? Esa sería una pésima respuesta Pero sí una probable Para mí si me preguntas Oye, llegué de la mejor manera A una empresa A un puesto Y yo respondería Pues desde abajo ¿No? Empezaste desde abajo Y fuiste escalando Peldaño a peldaño Y llegaste ¿No? Entonces Para mí eso sería Llegaste de la mejor manera Su respuesta fue No, pues por un golpe De suerte La vez que me topé Con alguien bien influyente Y me metió a la chamba Lo irónico es Que este hombre Está tratando De volver a llegar Al mismo lado Y está tratando Con la misma técnica Esperando otro golpe De suerte Esperando que alguien más Lo vuelva a contratar De manera milagrosa Y le di un suelda Y esto no es Lo que dice La palabra de Dios Y para mí Este hombre Es un ejemplo perfecto De esto que acabamos De leer Alguien que tenía Riqueza aparente Que parecía Tenerlo todo Y todo lo que tenía Voló Se esfumó El dinero que tenía De nada sirvió No pudo conseguir Nada que tenga La fecha Con ese dinero Su familia Se esfumó Su trabajo Se esfumó Su vida Se esfumó Y sigue atorado Buscando otro Golpe de suerte ¿Qué es lo que dice En contraste La palabra de Dios? Las riquezas De vanidad Disminuirán Pero el que recoge Con mano laboriosa Las aumenta Esta palabra laboriosa Significa Mano abierta Indicando poder Eso significa Significa también Medios Y dirección El que recoge Con mano laboriosa El que recoge Con dirección El que recoge Con mano abierta Indicando poder ¿De dónde viene eso? Viene de parte De Dios El que recoge Con Mano laboriosa Las aumenta ¿Qué es lo que aumenta? Estamos hablando De las riquezas ¿Qué es esta mano laboriosa? Nos habla de alguien Que se dedica De entrada A sí mismo Al Señor Se entrega a sí mismo Al Señor Y entonces entiende Que todo lo que tenga Le pertenece a Dios Es alguien Que avienta La carne al asador Que es esforzado Que es valiente Pero que sabe Que todo lo que tiene Le pertenece a Dios Porque que dice La palabra Toda da divito Don perfecto Proviene de lo alto Del padre de las luces El que se esfuerza El alma diligente Dice la palabra Va a ser prosperada Entonces si tú y yo Nos esforzamos Pero nos esforzamos En honrar A Dios Nos esforzamos En que lo que tengamos Sea para la gloria De Dios Entonces Y solo entonces Dios Va a ir aumentando Lo que tenemos Ahora va a ir aumentando Lo que tenemos No significa Entonces te vas a hacer rico No Significa que vas a entender Que tan rico ya eres Y si eso lo pones En las manos de Dios Dios lo va a multiplicar Si o si Pero No lo hacemos Como una inversión Multiplicativa De Dios Le voy a entrar A la tanda con Dios Ah entonces yo doy tantito Y que Él me dé No Lo hacemos por ser agradables A Dios Lo hacemos por darle Toda nuestra vida Por entregarle Todo lo que tenemos Lo hacemos por ser Más agradables a Él Lo hacemos por ser Laboriosos Y la Biblia dice Que nadie que limita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar A aquel que le tomó Por soldado Tú y yo Necesitamos ser laboriosos En nuestra manera De vivir Necesitamos Darnos primeramente A nosotros mismos Y luego Quien hace eso Entiende Que lo que tengo De todos modos Le pertenece a Dios Y a ese tipo de persona Dios le multiplica Toda buena dadiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra de variación Él de su voluntad Nos hizo nacer Por la palabra de verdad Para que seamos Primicias De sus criaturas Tú y yo No debemos Poner los ojos En las riquezas Que van a volar Tú y yo No debemos De actuar por vanidad Y si podemos Analizar lo que aprendimos El día de hoy Las tres cosas juntas Para poder ser luz Tengo que hacerle caso A la palabra de Dios Y reflejarlo Con mis buenas obras Amén Esa luz se suma Que damos Es la luz Que podemos ser Siendo el cuerpo De Cristo Esa luz No se va a juntar Con la soberbia Porque esa luz Entiende a quien Estamos reflejando No es Yo soy una lucecita Yo solito No Yo no soy más Que un reflejo De Jesús O al menos Eso estoy tratando De ser Y cada que peco En sucio Eso así que No quiero pecar Quiero una vida Donde cada día Peque menos Cada día refleje Más la luz Del Señor Para hacer eso Necesito desechar La soberbia Dejar de pensar En mí Y empezar A hacerle más Caso a Dios Dejarme instruir Por Dios Dejarme Couchar Dejarme Guiar Por Dios Dejarme orgullo A un lado Y de eso Que me estoy Peleando Y peleando Y peleando Ya sea con mi esposa O ya sea con la familia O ya sea en el trabajo Dejar de pelearme Por querer Tener la razón ¿Quieres tener la razón? Conten la razón Delante de Dios No delante de los hombres A veces tanto Que peleamos Por es que no es justo Y me están haciendo esto Y no es justo Y no es justo Y no es justo Olvídate de que es justo ¿Tú crees que lo que Dios Lo que Jesús experimentó Fue justo? Irónicamente Lo permitió por justo Para pagar por nosotros Pero fue el acto De injusticia más grande Que fue voluntario Para justificarnos Eso luego lo explicamos Pero Él padeció Como oveja Fue llevado al matadero Y no abrió su boca No defendió su causa Le frustraba a la gente Que tanto no defendía su causa Porque tenían a Jesús Ya lo tenían arrestado Defiéndete Haz algo Di algo Oye ¿Tú crees que no lo asistía A la razón? Por supuesto Que lo asistía Yo cada que me imagino A Jesús colgado Oye Era Jesús Y tenía sed Y a ver Sálvate a ti mismo Y todos esos Que le estaban gritando Hijo A mí me daban ganas Así de repente Como que revivo La historia en mi mente Pero hago mi versión Medio marbeleana De ahí se baja Los consume a todos Y ahora sí En que estábamos O es Jesús Se hace un popote De 15 metros Y le toma al pozo Cuando tenía sed No sé Es Jesús Pero no Fue humilde El que sí tenía Para presumir Se humilló Hasta la muerte Y muerte de cruz Como oveja Fue llevado Al matadero Y no abrió su boca Dice Isaías 53 No abrió su boca ¿Qué tanto estamos Imitando eso? Media vez recibimos Una injusticia Y uff En lugar de oveja Parecemos marrano Lazado hermano ¿Has visto Cuando tratan De agarrar un lechón? O sea Puedes agarrar Un corderito Tenerlo en tu mano Sacar un cuchillo Y encajárselo Y vas a decir Péscate un lechón Hasta para acariciarlo Y dices ¿Qué hace? ¿Qué onda con esto? Se sacan de onda durísimo Y dices Oye Pues así parecemos A veces Marrano lazado En lugar de cordero Que todo estoy peleando Es que mis derechos Es que mi justicia Es que por qué Oye No puedes sufrir Penalidades como Huelve soldado Dice la palabra de Dios Y con esto termino ¿Qué gloria es? Si pecando Sois abofeteados Y lo soportáis Mas haciendo Lo bueno Sufrís Y lo soportáis Esto es aprobado Delante de Dios Muchas veces Queremos soportarlo Pero a nuestra manera Estoy aguantando Si estoy aguantando Pero a nuestra manera Si voy a aguantar Lo voy a hacer A la manera de Jesús Tiene que ser Con humildad Hermanos Considerando A los demás Como superiores A mí mismo Si estoy queriendo Imponerme 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 Lo que está Haciendo luz En mi vida Es mi soberbia No la luz De Cristo Lo que está Brillando en mi vida Es mi soberbia Y no lo que Dios Quiere que brille En mi vida No estoy haciendo Uso de sabiduría Con sabiduría Harás la guerra Dime ¿Qué tanta sabiduría Hubo en la discusión Con la doña? ¿Qué tanta sabiduría Hubo en el pleito En el trabajo O en el pleito En la calle? ¿Qué tanta sabiduría Hubo ahí? La contienda La genera La soberbia No sé tú Pero yo ya no quiero Estar de contencioso Prefiero ser Mancito y humilde Y mejor ir aprendiendo Porque mira Cuando hablamos De Moisés Dice la palabra Que era el más manso De todos ¿No? Pero hay nada más Se aventó Cuarenta años En el desierto Solito Y luego otros Cuarenta años Ya con el pueblo ¿Quieres ochenta años De desierto? O mejor nos amanzamos Ya de una vez ¿No? ¿O quieres seguir Contendiendo Y de todo respondiendo Y vociferando? No La palabra áspera Hace subir el furor La blanda respuesta Quita la ira Hermanos Necesitamos ser luz En medio de las tinieblas ¿Cómo le hago? Necesito reflejar Lo que dice La palabra de Dios Actuar con obras Que reflejen a Jesús Necesito dejarla Sobre el lado Necesito echarme Un clavadazo De humildad Y entonces Me doy a mí mismo Totalmente Y entonces Empieza a cobrar Sentido mi vida Entonces aquello Que tonía Por riqueza Ya lo considero Estiércol Decía el apóstol Pablo Aquello que creía Que era lo que yo tenía No, eso no vale nada Tener a Jesús En mi vida Eso lo vale todo Y por eso estoy dispuesto A morir Y por eso estoy dispuesto A pelear Y por eso estoy dispuesto A darlo todo Y si entiendo eso Entonces Se llena ese vacío De una buena vez Amén Vamos a orar Señor y Dios Te damos muchísimas gracias Señor Gracias Porque Tu Hijo Nos puso el ejemplo Perfecto De las tres cosas Que estudiamos El día de hoy Nos puso el efecto El ejemplo Perfecto De ser luz Porque Él es la luz Nos puso el Ejemplo Perfecto También De no ser Soberbio No estimando El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino humillándose Hasta la muerte Y muerte de cruz Como oveja Fue llevado al matadero Y no abrió su boca Señor Perdónanos Por todas las veces Que nosotros Si abrimos la boca Y dijimos cosas Que no teníamos Que decir Proferimos Maldiciones Que no teníamos Que proferir Incluso a veces No las dijimos Pero pensamos Cosas que no teníamos Que pensar Señor Hoy queremos Dejar la soberbia De lado Entendiendo Que genera Contienda Y queremos Ser más bien De los que buscan Sabiduría De los que buscan Parecerse un poquito Más a ti Cada día De los que buscan Dejar el pecado De lado Para que deje De opacar La luz Que debemos ser Y Señor Queremos ser luz Porque queremos Que el mundo Te glorifique Que más gente Te conozca Señor Perdónanos La soberbia Perdona También Señor Si nuestras Riquezas Fueron Cosas banales Si entramos En un estado De vanidad De vaciedad Anhelando O pretendiendo Que den sentido A nuestra vida Las cosas Que tenemos Que de entrada Provinieron de ti Señor No queremos Cometer Esa insensatez Esa necedad Señor Hoy más bien Todo lo que tenemos Te lo damos Todo lo que somos Te lo entregamos Todo lo que hay En nosotros Te lo damos A ti No queremos Nada separados De ti Porque no podemos Nada separados De ti Más bien Señor Hoy nos damos Por completo A ti Que nuestra vida Sea para ti Que lo que tengamos Sea para ti Señor Queremos salir De este lugar Habiendo aprendido Haciendo una lección Haciendo las cosas De manera distinta Para pecar Aunque sea un poco Menos Para reflejar A tu santo Hijo Jesús Aunque sea un poco Más Señor Hoy te damos Gracias por tu Misericordia Gracias porque Para algunos Hoy todavía Nos estás hablando En intimidad Señor No queremos Ser de los que Provocan contiendas Queremos ser De aquellos Bienaventurados Que son pacificadores Queremos seguir Los pasos De tu santo Hijo Jesús Que aprendió A guardar silencio Ante la contienda Que aprendió A no equivocarse Mientras lo insultaban A no maldecir Mientras lo insultaban Aprendió A ser humilde Aprendió A estimar Supo estimar A los demás Como superiores A sí mismo Siendo que no había Nadie más grande Que él Señor Nosotros No somos él Pero queremos Seguir su ejemplo Y queremos Humillarnos Queremos dejar Nuestras opiniones De lado Para que reine Tu palabra En nuestros corazones Señor yo te doy Gracias por cada Hombre que está aquí Señor tú conoces Las pruebas Que están atravesando El silencio Que a veces mata A la hora De atravesar Esas pruebas Pero tú también Pruebas nuestros corazones Y los pesas El día de hoy Y Señor Hoy entendemos La lección También te damos Gracias por las mujeres Que están en este lugar Que vienen a buscar De ti Que aprenden De ti Señor te suplicamos Que tú te fortalezcas En sus debilidades Y en las nuestras Te suplicamos También que nos perdones Por aquellas veces Que no las hemos sabido Tratar como tú Mandaste Perdónanos por eso Señor Lo queremos Hacer mejor Lo podemos hacer Mejor Señor Hoy nos entregamos Por completo A ti Guía nuestra vida Te lo suplicamos Te damos gracias Por todo aquel Que logre Escuchar este mensaje Pero sobre todo Por todo aquel Que logre Escucharlo Y poner en práctica Lo que dice Tu santa palabra Y desechar la soberbia En tu nombre precioso Jesús oramos El día de hoy Amén Y amén Familia Yo espero que se hayan Dejado confrontar Por el tema Y nos despedimos De los que nos visitan A través de las redes sociales Que Dios los bendiga Y actuar Sin soberbia Amén